Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars Y como veréis en el título, hoy os voy a traer el vídeo donde subimos a Rosa a 600 copas Que creo que hice bien en subiendo las 600 copas ya que se vio un nerfeo muy pronto Porque están anunciando un montón de cosas sobre la actualización Yo la verdad que no sé nada, pero algo se puede oler ya que no han puesto asedio estos dos últimos días Se están viendo publicaciones, incluso en el TikTok de Brawl Stars Que ya lo podrían poner en otro sitio, sino en el TikTok encima Han puesto como una especie de frase que van poniendo una letra cada día Y ya está puesto Retropol o algo así Yo tengo, bueno creo que va a ser algo así como Retropolis o algo así No tengo ni idea, sé que Retro significa antiguo o significa atrasado, o sea no sé No tengo ni idea de lo que va a ser, pero tiene pinta de que para este lunes se sabrá algo con seguridad Incluso para este fin de semana o mejor hay Brawl Stars, no tengo ni idea, pero bueno Así que nada, voy a hacer nada más que esta introducción Os voy a poner las partidas, últimas partidas que fueron de Brawl Bar Algunas buenas, algunas muy raras y otras muy rápidas Os voy a poner las últimas partidas para que lo disfrutéis Y pues nada, si os gusta Brawl Stars, si eres nuevo y estás viendo este vídeo Pues agradecería que te suscribieses al canal, ya que ayuda bastante Y si dejáis un like ya, perfecto Así que nada, a ver si luego más tarde hago un directo por la noche Y os veo a todos allí, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado Bueno, todavía no, no habéis visto el vídeo, pero espero que os guste, ¿vale? Así que nada, nos vemos, os dejo con el vídeo Hasta luego ¿Tienes alguna teoría sobre la nueva actualización? Pues ahora si me aseguro un poco te digo algo Que esto va a estar difícil No he visto quién ha entrado en el centro Ojalá que nadie Dime Creo que nadie, ¿no? ¡Donación! ¿Tienes alguna teoría sobre la nueva actualización? Como, eh, luego te respondo Como haya una seleguí me revienta Pero el llevarme las seis cajas de primeras Muy fuerte, ¿eh? Porque puedo aguantar un montón Pero un montón Ahora estaría muy bien el que... Haciendo team con la botellita, ¿en serio? Ahora solo falta que me salga un poco de ulti, sinceramente No sé si puedo llegar a acercar... ¡Oh! ¡Qué buena! ¿Sabéis por qué me salió la botellita ahí a mí? ¡Huye! ¡Huye! ¡Huye, se te va a enganchar! Eso es lo que arreglaron Por el sistema anti-team Al estar la gente haciendo team La botella Al final Te acaba saliendo a ti Así que... Muy buena esa Sinceramente está bien Que me salga a mí la botella Y que me salga otra, por favor Si me sale otra Molaría No, a mí no me va a salir Tiene pinta de que a mí no me sale ¿No? Quiero saber dónde está ¿Están todos...? ¡Ay! Vale, esa sí Quiero que gastase la ulti el Spice Os digo la verdad ¡Dios! ¿Qué es esto? Pero mirad que somos nueve Y soy los tíos en el centro Y los demás haciendo team Pero matar a Tara Por favor ¿Por qué no hacen por...? ¡Eh! ¡Oh! 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 Madre mía Madre mía Y madre mía Creo que me he cargado A todo lo que había por ahí Me lo he cargado yo, pero a todo Estaban los Es que los nueve que habían, porque la pan que mata a la primera Estaba haciendo team con ellos Y porque he ido yo con la botella a matarla He ido yo a por la botella a matarla Y se han quedado los otros ocho Haciendo team por ahí por alrededor Y era yo el único que estaba en el centro Si, vale, vale, le parece bien Digo, a lo mejor se lo pone por eso Vamos a matar, eh Estoy muerto Bueno Te mata a la rosa, ¿verdad? No sé si tiene ulti Si tienes ulti, eh Vale, vale, les pido la bola Bueno Va a meter el goli Tenemos que ganar esta, eh No puedo ir No, da igual Tengo casi otra ulti Guerra Si, buena, buena, muy buena Muy buena ¿Metes? Si Bueno, bueno, bueno Sample entra demasiado en el foco Para ellos tienen ulti todos, eh Y justamente Vale, voy a parar de esa Si, para la Con la torreta de la Yoshi No puedo hacer nada No, nada, da igual Está bien Nooo, se le ha escapado Se le ha escapado No hay malas ni molas No la puedo coger La pasa por el lado La yo y se me zoneo mucho No, nada, da igual Tranquilo No cargo, eh Gol Bueno Creo que me van a estar flyers Solo por esta Que me he limpiado los tres Ahí está Solo por esa Venga, va Tres partiditas Yo creo que se puede Estoy quedándome sin batería Así que se los subo más 600 Estaría bien Y... Ya pasó a cargar el móvil Y hacer un rato de amistosa Con suscriptores ¿Qué piensas del misterio de Brawl Stars? Esa es la frase Me da igual ¿Sabes por qué me da igual? Porque de aquí a unas semanas Habrá resuelto solo Si se va a saber igual Pero bueno Si es que Si están dando Mucha Mucha Tralla Quiere decir que Puede ser que sea algo Interesante Rico Crow Y... Y una Jessie Me hacen un counter, eh Me hacen mucho counter A mí por la distancia También un poco A ver Me voy a quedar por aquí, eh A ver, dentro ya Es el splash este Va a matar, eh Voy a morir Vale, le ha cagado el crew Ya, no puede matarlo Yo también le ha cagado un poco Ya que se ha tirado la ulti con un muto fire Y... Como no hay a nadie Alguien a apuntar Por acá Qué asco, tío Si te sacas ulti lo puedes reventar a todo Si, pero como me cargo ulti Si me tira torreta No hay ese, tío No tengo ulti ahora Ya bueno, pero bueno Qué asco, qué asco, qué asco No puedo hacer nada Cúrame y... Mata Tienes que matar a la YS Voy a romper torreta Muere, muere, muere Pero no me los cargo Bueno, sí Un poco sí Es malísimo, tío No puedo, tío Se me hacen counter Quiero curarme, pero no puedo Ahora ya sí está jugando lo de puta madre ¿Sabes lo que te digo? Pero como tienes Me está dando una asco Esta partida Porque no puedo hacer nada Y me estoy frustrando Qué asco Estoy muerto con la torreta, creo, eh No sé si quitarla en medio Por si coloca otra, pero Es que no sé, te lo juro Me la he quitado, es muerto Porque me la he quitado Pues queda poco de partida, eh Hay que aguantar Sí o sí Tener nosotros el balón por lo menos La posesión Me estoy poniendo buena, tío Eso Te lo juro Tienes ulti al menos, ¿alguien? Ahí mola, tengo ulti Estoy un golpe de ulti Estoy un golpe de ulti Estoy claro, me tiré la torreta y estás Que no puedo Cuargar ulti Es que no puedo Cuargar el ulti Ay ¿Por qué poco? Vale, lo marcas de mola Lo marca, lo marca, lo marca Qué buena Ya Pero Le han tenido que dar una ¿Has visto el Rico? Pues Sinceramente Para mí ha sido más malo El Crow Que el Rico Te lo juro La verdad que sí Y mira el Rico Las copas que tenía Y el nivel Pero ¿Te das cuenta también Que hemos estado encerrados Toda la partida? Y que Hemos subido una vez Y lo hemos marcado Gracias por la nación José Luis Creo que ha donado antes También unos 10 pesos mexicanos Muchas gracias por las dos donaciones José Luis Y no te digo algo que decías antes Un saludo grandísimo para ti Lo he podido hacer Ya Si lo sé Si te he visto Que No podía hacer nada Pero da igual Si lo importante Es como ganó Y ya está ¿Dónde está partida así? ¿Por qué hay un primo? ¿No? 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 Bueno Bueno Eh Me voy al centro ya Me voy al centro Me voy al centro Me voy al centro ¿Qué hablas? Me la ha pillado Tira con un ulti para el borde Y me la ha pillado Estaba pegado Y se uní Era gol fácil Le he cagado Culpa mía Perdón No le he pillado No he tirado una ulti Y no he pillado nada Si perdemos esta partida Por culpa mía No te rai Sácala La saca La saca Qué rabia tú Metió la tela Ya Venga te has matado Dámela Ya está Buena Qué rabia la que he cagado Dice Si es que moreno ¿Tú qué vas a hacer En la partida Pedazo Con Putolleras Venga va Una más Y subimos Rosa 600 Y a lo mejor Subo esto para mañana Como vídeo Así que gente Los que os suscribáis Nuevo ahora Seguramente para que En el vídeo de mañana Porque si subimos Rosa ahora En esta partida La pongo para mañana Para el vídeo Ya está Yo la he cagado Muchísimo La he cagado La que tiene Una ulti Que le ha fallado La he cagado Pero muchísimo Es que malísimo Ya veré Venga vamos A ver ¿Quién es eso? Pues ni puta idea Pero me hacen un counter El Fran y la serie Bestión Ya Yo le hago Counter a la nada Tiene un counter a la nada Tiene un counter a la nada ¿Dónde vas? Pues ala 600 Qué rápido Qué cojones Pues nada Mi segundo brawl Era 600 copas O sea Era el segundo que subo Qué rápido es esta partida Te lo juro Muy rápida Pues yo creo que Lo voy a dejar ya Y voy a hacer un rato También está sacando suscriptores ¿Vale? Creo que Va voy a hacer eso Y pues nada Álvaro Gracias por jugar Que ha estado jugando Prácticamente todo el directo Tanto el saulon de antes Como el saulon de que ha habido ahora Y ahora en bro Así que gracias Hemos subido 50 copas No Más Más Yo tenía la rosa En 530 O algo así Y 70 Y después Que juega con Bo Dos partidas que hemos ganado Más 10 Pues 80 Está bien Sí, sí, sí Está muy bien Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10 Más 10